Valera, es una ciudad de Venezuela ubicada al pie de los Andes en el estado Trujillo. Es la capital del municipio Valera y se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 226 kilómetros. Está situada en una terraza aluvional andina de bordes rectos. Los ríos Motatán y Moboy bordean la ciudad. Este último da nombre al famoso y pintoresco Valle del Moboy en la vía hacia la población de La Puerta a 1.800 metros. La ciudad posee una temperatura promedio de 27 grados centígrados. Conocida como la ciudad de las Siete Colinas, es la localidad más importante del estado Trujillo por encima de la capital gracias a las actividades comerciales e industriales que hacen vida en la zona. Posee una población de aproximadamente 165 mil habitantes para el 2015 según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!